¡Suscríbete al canal! Paderno de trabajo de matemáticas primer grado, páginas 47 y 48 Ficha, seguimos aprendiendo Disponibles en la sección, acá en la descripción del video encontrarás un link que te llevará directamente hacia las fichas ¿Ok? Y nuestras regletas Ok, vamos Desarrollo de la actividad Ahora, dialoga con tu familia ¿Qué canciones y qué platos del Perú te gustan? ¿Cuál te gusta y por qué? Y ahora, con ayuda de un familiar, elabora las regletas de colores como te muestran aquí Usa hojas con cuadrículas si es que no tienes regletas ¿Ok? Bien, vamos La regleta de color blanco representa una unidad La regleta de color rojo representa dos unidades La regleta de color verde vivo representa tres unidades La regleta rosada representa cuatro unidades La regleta amarilla representa cinco unidades La regleta verde representa seis unidades La regleta negra representa siete unidades La regleta marrón representa ocho unidades Y la regleta azul representa nueve unidades Ahora, con un familiar responde esto ¿Cuántos cuadrados tiene la regleta rosada? ¿Qué número representa? ¿Qué color de regleta representa el número seis? ¿Por qué? ¿Qué regleta representa la menor cantidad? La que tiene menos ¿Qué color es? Ajá, muy bien Pues, ¿Qué regleta representa la menor cantidad de regleta blanca y la rosada? ¿Cuántos cuadraditos habrá? Ahora representaremos números con estas regletas ¿Qué te parece? Ahora, pídele a un familiar que te lea las metas de hoy ¿Cuáles son las metas de hoy? Lo que vamos a hacer es expresar en números usando las regletas de colores Y con sumas También, explicar cómo se puede formar un número usando regletas de colores Después, también, explicar los pasos para resolver un problema ¿Ok? Ahora, pídele a un familiar que te lea el siguiente problema Dice La familia de Paco tiene por tradición preparar un dulce típico Que es la mazamorra y calabaza Paco expresó de esta forma la cantidad de platos de mazamorra que preparó Observa la imagen Ahora vamos al siguiente La familia de Tina tiene por tradición preparar un dulce típico que es la mazamorra morada Tina expresó de esta forma la cantidad de platos de mazamorra morada que preparó Ahora conversa con el que te está ayudando La siguiente pregunta ¿De quiénes se habla en el problema? ¿Qué es lo que prepara la familia de Paco y Tina? ¿Qué platos típicos? ¿Cuántos platos de mazamorra de calabaza preparó la familia de Paco? ¿Cuántos platos de mazamorra morada preparó la familia de Tina? ¿Y cómo representaron Paco y Tina la cantidad de platos? Ahora piensa ¿Cómo puedes representar de otra forma las cantidades? ¿Qué material crees que te ayudará a resolver este problema? ¿Lo hablamos arriba hace poco? Exacto Muy bien La regleta Mira cómo Paco representó la mazamorra y calabaza que preparó para su familia Mira Cómo lo hizo ¿Cuántos platos preparó Paco? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Ahora ¿Qué regletas utilizará Paco para representar esta cantidad de ocho? ¿Qué regletas de qué color? A ver dime Claro La amarilla Y la verde Vivo La amarilla Está formada por cuántos cuadraditos? A ver Contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y la verde Y la verde ¿Por cuántas? A ver tu cuenta Por tres cuadrados Muy bien Ahora Si unimos las dos regletas juntas ¿Cuántos cuadrados crees que habrán? ¿Te parece si contamos? Vamos a contar A ver Comenzamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Muy bien Usando las otras regletas de colores ¿Qué te parece? ¿Ya? Vamos ahí La regleta marrón contiene ocho unidades Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Acá lo que Paco hizo es sumar regletas Mira En el segundo que vemos Una regleta de color negro La de negro ¿Cuántos? ¿Cuál es su representación numérica? ¿De cuántos cuadraditos? Siete Claro Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Más un blanco Que representa uno Serían siete más uno Ocho Vamos con el siguiente Ahora mira La siguiente es Una regleta de color rojo El color rojo representa ¿Cuántas unidades? Uno Dos Después El verde El verde oscuro ¿Representa cuántas unidades? Seis unidades Entonces Si la roja representa dos Y la verde representa seis ¿Cuántas suman en total? Contemos a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Eres buena sumando ¿Eh? Vamos a la siguiente Ahora acá vemos Dos rosadas ¿Las rosadas cuántas representan? ¿Cada una cuántas representan? ¿Cuántas unidades representan? A ver contamos Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y si sumamos las dos juntas ¿Cuánto nos darán? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Muy bien Sería cuatro Más cuatro Muy bien Ocho Exacto Muy bien Estamos mejorando Ahora vamos con la última Acá hay una regleta de color verde vivo Y una regleta de color amarillo La de verde vivo representa ¿Cuántas unidades? Uno Dos Tres Y la amarillo representa ¿Cuántas unidades? A ver contemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Entonces Sumaremos La del verde vivo Que vale Tres Más La amarilla Que vale Cinco Unidades Entonces sería Tres Más Cinco ¿Cuánto es tres más cinco? Ocho Muy bien Ah Yo también estoy aprendiendo a sumar también con esto Mira que bonito Ja ja Ahora Vamos con la mazamorra morada Ay que rítico Ya me toco una mazamorrita bien calientita Vamos Cuántos platos de mazamorra morada preparó la familia de Tina ¿Te parece si contamos? A ver Vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Bien Bien ¿Cuántos platos de mazamorra morada preparó? Nueve platos Muy bien Ahora Como en el ejemplo que hicimos De la mazamorra de calabaza Vamos a ampliar lo mismo acá con las recletas Vamos a representar Vamos a representar nueve platos de mazamorra morada Pero en vez de platos vamos a utilizar regleta ¿Ok? Vamos Vamos Primero La azul ¿Cuántas unidades representa? ¿Cuántos cuadraditos? A ver contamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y Nueve Muy bien Nueve Ahora vamos con el siguiente Una regleta de color negro Mmm ¿Cuánto representará la regleta de color negro? A ver contemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete ¿Qué regleta me faltaría acá para completar nueve? A ver dime Claro La de color rojo Muy bien La de color rojo representa dos unidades Entonces Si sumamos La regleta de color negro Que tiene siete unidades Más la regleta de color rojo Que tiene dos unidades Sumadas entre los dos ¿No dan? ¿Cuánto? Nueve Exacto Nos dan nueve Muy bien A ver Vamos con uno más Para que después Tú solita En compañía de tu familiar Lo hagas ¿Ok? Vamos con Primero A ver A ver Vamos a coger ¿Qué te parece si cogemos una amarilla? Una regleta de color amarilla Ok A ver La regleta de color amarilla representa cuántas Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Cuántas nos faltarían para llegar a nueve? A ver si ya lo ubicamos aquí ¿De qué regleta de qué color vamos a utilizar? Para completar las nueve A ver ¿Qué color de regleta nos faltaría? Ajá El rosado ¿Y el rosado cuántas unidades tiene? Tiene Cuatro Uno Dos Tres Cuatro Más la amarilla ¿Cuántas sumarían juntas? A ver Sumemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve ¡Wow! ¿Ves? Lo hicimos bien Sumamos Nueve ¿Por qué? Porque la amarilla tiene cinco Y la rosada tiene Claro Muy bien Exacto Tiene cuatro Bien Ahora Lo que sigue Lo vas a hacer tú En compañía de tu familiar O el que te esté ayudando A tu costado ¿Ok? Bien Ahora que sabes Bien Ahora que ya resolvimos Este problema Cuéntale Y explícale A tu familiar ¿Cómo resolviste Ese problema? ¿Qué materiales usaste? ¿Y de qué manera Representaste Las cantidades De platos De mazamorra De calabaza Y mazamorra morada? ¿Cómo usaste La regleta de colores Para representar Los números? Recuerda Para poder representar Un número De distintas formas Que tú quieras Podemos usar Materiales Como la regleta De colores Y utilizar Las sumas Para que al juntarnos Nos dé el resultado Que buscamos ¿Ok? Bien Ahora que ya conocemos Las regletas Vas a Hacer El siguiente problema Que ves acá ¿Ya? Bien ¡Felicitaciones! Terminamos Esta actividad Es momento De reflexionar Acerca de lo que Has aprendido Ahora que ya Hemos aprendido Un poco más De las regletas Vas a resolver En el cuaderno De trabajo De matemática Las páginas 47 y 48 En compañía De un familiar O el que te esté Ayudando ¿Ok? Sé que lo harás Muy bien Muy bien Muy bien Ahora que terminamos Todas las actividades Es momento De reflexionar Acerca de lo que Has aprendido Vas a apretar El semáforo verde De que lo lograste Vas a apretar El semáforo Color ámbar Porque lo estás intentando O El color rojo Porque todavía Te falta un poquito más Para poder resolverlo Estoy seguro Que con ayuda De tu familiar O el que te esté ayudando Lo lograrás Muy fácilmente Eso es todo Por el día de hoy Nos vemos Y buen fin de semana Papito, mamita No olvides Suscríbete Darle compartir Darle like Y compartirlo En sus principales Redes sociales Como pueden ser El facebook O el whatsapp Para que este canal Crezca Y este material Sigue llegando Hasta ti Muchas gracias Nos vemos Y chao Y chao Y chao